hoy os traigo un consejito para el raideo todo el mundo ya sabéis que el artopluera este tipo de vino tiene la habilidad de destruir el metal pero nunca nos acordamos a la hora de raidear y la verdad que este vino bastante hechetado en daño pues puede sernos muy útil a la hora de no tener que tener tanta munición y tener que estar capteando tanto c4 así que os dejo este consejito y espero que os haya gustado